La vecina que es La vecina que es La vecina La vecina ¡Ven a mi chiquita! ¡Ven a mi chiquita! ¡Ven a mi chiquita! ¡Ven! ¡Ay, mate la cobra! ¡Yoder! ¡Ay, que me hace la cobra! ¡Oye, que mate la cobra! ¿Ah? Venga, vamos. Vámonos, corre. Ya, vamos, corre. Un minutito, eh.